Cuando recibas esta carta sin razón Upe mía, ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des en recibida por traición Upe mía, te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta que acabamos de un jalón No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste Tú me olvídate, y mataron mis amores el silencio que le dices A ver si a estas le das contestación Upe mía, te la doy pa' que te escribo Y aquí queda como amigo tu afectísimo y atento Soy muy seguro servidor Cuando recibas esta carta sin razón Upe mía, ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des en recibida por traición Upe mía, te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta que acabamos de un jalón No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste Tú me olvídate, y mataron mis amores el silencio que le dices A ver si a estas le das contestación Upe mía, te la doy pa' que te escribo Y aquí queda como amigo tu afectísimo y atento Y muy seguro servidor Upe mía, te la doy pa' que te escribo